Hola a todos. En este video les voy a contar algunas leyendas urbanas poco conocidas que seguro les van a sorprender. ¿Listos para conocer la verdad detrás de estas historias? Empecemos. Leyenda del Chipecabres, una criatura mítica que supuestamente ataca a animales y chupa su sangre. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de esta leyenda? En realidad, muchos creen que el origen de la leyenda es una combinación de varios factores, como avistamientos de animales desconocidos y ataques de animales comunes. Mito del Triángulo de las Bermudas, el Triángulo de las Bermudas es una zona del océano Atlántico donde supuestamente han ocurrido numerosos accidentes y desapariciones misteriosas de barcos y aviones. Pero, ¿hay alguna explicación lógica para estos eventos? En realidad, los expertos creen que la mayoría de los accidentes se deben a causas comunes, como errores humanos o condiciones climáticas peligrosas. La leyenda de Vladimir, esta es una leyenda que muchas personas han intentado probar, dicen que si te paras frente a un espejo y dices, Vladimir, tres veces, aparecerá la imagen de una mujer sanguinolenta en el espejo. ¿Es esto cierto? No hay evidencia de que esto haya sucedido nunca, y los expertos creen que es simplemente una leyenda popular. Y ahí lo tienen, algunas leyendas urbanas poco conocidas y la verdad detrás de ellas. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido curioso como este. Hasta la próxima.